Cuéntame cosas tuyas Cuéntame cosas tuyas que me descubran tu corazón y lo que sientes Cuéntame cosas tuyas que me convenzan por su razón lo que me cuentes Tus palabras yo guardaré como un tesoro Confíes del fiel puedo ser Si tú lo quieres Cuéntame 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 cosas tuyas porque quisiera poder saber lo que es tu vida Cuéntame cosas tuyas que junto a ti me podrá volver la fe perdida Cuéntame cosas tuyas que me descubran tu corazón y lo que sientes Cuéntame cosas tuyas que me convenzan por su razón lo que me cuentes Cuéntame cosas tuyas 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 Gracias.